¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Hoy le voy a hacer una broma a mi hermanito, miren. Detrás de esta puerta está mi hermanito durmiendo. Lo voy a soltar con esta máscara. Vamos a ver cuál es su oración. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se cayó un vaso, mamá! ¿Qué pasó aquí? ¡Choyla! ¿Tú por qué asustas a estar ahí de esa forma? ¡Mamá! ¡Yo tengo mucho miedo, mamá! ¡Mamita! ¡Yo solo le estaba haciendo una pequeña brometa con la máscara que me trajo mi papito! ¡Qué broma ni qué nada, Joyla! ¡Venga acá que te voy a castigar! Suscríbete si a ti te gusta hacer bromas.